Gracias, Vale. Estamos de regreso ahora con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala. Arrancamos con la región de Huamantla, quienes despiertan con una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 25 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado y la velocidad del viento será de 23 kilómetros por hora. La siguiente región es Zapisaco. Aquí de igual manera el cielo estará parcialmente nublado. La velocidad del viento será de 24 kilómetros por hora y la temperatura mínima con la que amanecen es de 9 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 26 grados centígrados. Nos vamos a la siguiente región que es Calpulalpan. Aquí amanecen con una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 26 grados centígrados. El cielo parcialmente nublado y la velocidad del viento en Calpulalpan será de 26 kilómetros por hora. En Tlaxcala capital amanecen con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 28 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado en Tlaxcala capital y la velocidad del viento será de 23 kilómetros por hora. Vuelvo contigo, Vale, y que tengan un excelente miércoles.